Y hoy contigo también En la radio convencional Vamos a decirlo así finamente Me acuerdo de una mecedora que tenía mi madre En el comedor Y bueno Nos llegaban estas cintas De VHS que rulaban por todos los barrios Con un montón de vídeos De rap extranjeros Y yo me tiraba las horas muertas cuando estaba en la casa Viéndolo, viéndolo, viéndolo Yo quiero, yo quiero, yo quiero hacer esto Y esta es una de las canciones que repetía Y que escuchaba, y que casualidades de Ice Cube Y bueno Yo no podría ni llegar a pensar Que bueno, que años y años y años después Cuando yo tenía 14 años y ahora que tengo 36 Pues bueno, al final En este nuevo disco reciente que he sacado Hola, pues hay una canción muy especial Con mi hijo Hugo Que está dividida en dos partes La primera parte de canción es cuando mi hijo tenía 3 años Y vamos rapeando él y yo, soltando frases Y la segunda parte de canción Cuando Hugo tenía 6 años Igual, vamos soltando frases él y yo Y el sample que hemos hecho Con esa canción es mismo sample Que eligió Ice Cube para hacer esta canción Oye, ya que hablas de esta canción con tu hijo Vamos a oír ese momento Hugo rapeando A los 3 años Que rapee bien Que rapee bien Y si no Me coge la peluda Ay, estás castigado Pues me gusta el espadino Pues tira Corre a liguera Te parece Esa es la primera parte De la primera Y si da pelante Y después Hugo A los 6 años Sí, le río en pronuncio Y te pido en un renuncio Que sepas que ya no eres mi padre Hola Que es igual de gamba Y la manga Es en las pachangas Te he dicho que te bajes del sofá No brinques No saltes Tu hermano es una esponja Se fija Lo hace Y se puede lastimar El pulpo no me gusta Tampoco los jangrejos Si tú te hinchas Sembra el veredicto Yo quiero chas Oye, Langui Hablas del truco del manco Han pasado ya 8 años Sí De esos dos premios Goya Total Y de ese discurso inolvidable En el que agradecías a tu madre Que pusiera como era el Nesquil El Nesquil Ese discurso improvisado Yo no sabía que ni quién me iba a subir Ni nada No sé Me salió así Me salió tal cual La verdad Se lo dedico a mis padres Por haberme hecho tan fuerte Por haberme puesto el Nesquil a leche Siempre arriba del todo Para que yo me esfuerce Sí, sí, sí Muchas gracias Y arriba el cine español Me lo sigue poniendo igual de difícil Cuando voy a su casa Oye, ¿y tu hijo qué quieres ser de mayor? ¿Quieres ser cantante? Mi hijo ¿Cómo tú? ¿O qué dices? ¿Gombero? No, no, no Es lo que dice futbolista ¿Ah, futbolista? Le encanta el fútbol Le encanta el deporte Lo que no pudo llegar a hacer su padre Que jugar en partidos federados? Por lo menos él está jugando ahora ¿No? Pero Tú lo has dicho alguna vez ¿No? Que tu sueño imposible Era ser futbolista Sí, 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 siempre lo he dicho Y me costó mucho quitarme la venda Me lo creía de verdad Sí Pero bueno Pero bueno Y nada Yo lo que muchas veces pienso Y lo que quiero Es que Que el niño Lo que sea Sea líder No líder de un grupo O líder de su entorno Sino líder de sí mismo ¿No? Que tenga principios Y que si algo le gusta Sea lo que sea Como si le gusta Hacer tapetes Pues que Vaya por ello ¿No? Con ilusión Que luche Que trabaje Que se esfuerce Y que vea Verdaderamente Lo importante Lo importante Que es Currártelo en la vida ¿No? Juan Manuel Terminamos ya La banda sonora Muchísimas gracias Como siempre Por ser tan amable A ti Gracias Langui Un beso Chao Chao chicos